Juan León Fallas, Costa Rica, Josué Palacios, México Mis besos en tu boca son una caricia que se vuelve en ternura Como una flecha de Apolo que hiere y que consume la agonía En este río llamado vida navegué amor mío y te encontré Capullo bello de mis sentimientos, pájaro de oro que habitas en mi mente Abnegados están mis ojos de tanto llorar por la felicidad de verte Como tanta lo enelades busco la ambrosía de tus besos Pero tu paraíso está proscrito para mi persona Insatisfacción divina eres soledad que me habita y atormenta cada día al despertar Tus ojos más negros que la misma noche Tu cabello lacio y a veces rizado como enredadera Con piel morena a semi blanca, delicada y jaspeadita que refleja toda tu belleza Risas de murmullos cristalinos y mirada de zafiro Fuiste como Liliet, cruel, amarga, juguetona, bella y a pesar de ello yo te amaba Habitas en la oscuridad de la noche Entre la bruma y el deseo de mi derroche Fuiste y eres carne diamantina Carne que peca y canta Me es imposible amar después de ti Después de que te perdí Me cuesta trabajo asimilar Y a no ver tu sonrisa al despertar A partir de tu partida he perdido la capacidad para olvidar Y aunque pudiese te recordaría al ver la blancura de la dichosa luna No sé de qué manera puedo librarme de esta hermosa maldición El verte en cada rincón o cada conocido lugar que visitamos tú y yo Saber que tú no estás me llena de una inmensa melancolía Al percibir tu aroma al otro lado de la cama Que prevalece como tu recuerdo aquí en mi mente Eres la musa que ya se muerta debajo de aquel árbol que tú y yo plantamos Al escuchar tu nombre mi piel se eriza Cual mismo viento de invierno La luna fue la única testigo de tu entierro Ella es quien me juzga cada anochecer Por lo cual no he podido conciliar el sueño Mi cama vacía Mi corazón y mente Llenos de melancolía Por querer Preservar tu recuerdo Aquí en mi mente La luna fue la única